Ángel, no pudo engancharla, Ángel otra vez, va Ángel, va Ángel, gol, 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 gol de River, entre Juan Pablo Ángel y Sabiola, está ganando River en Santa Fe, 1 a 0, para mí la empujó el Conejito. La cuestión es que Ángel pudo guapiar en el área chica, entre tres defensores de unión, trabar y ganar la pelota, vamos a verla. Ángel va a recuperar la pelota allí con Silvera y con un defensor más, traba y gana, ante Silvera Ángel llega al fondo, la pelota pasa entre las piernas de Passet y se mete en el arco, parece ser Sabiola el autor del gol. Entre Sabiola y Juan Pablo Cárdenas en contra, ahí está el autor del gol otra vez, mirá, el centro de Ángel, uno de los dos la metió. Aparece Pereira, otra vez para Aymar, le ganó bien la espalda a Doné, al cruce va Pratola, está llegando Ángel y Sabiola, está llegando Gansedo, a ver qué hace el payaso, a ver qué inventa. Aquí quería pasar Aymar pero no puede, hubo falta antes de Pratola. Lo va a echar, está hecha. Por la punta izquierda, el centro para Sabiola, Sabiola, gol, 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 lazo de River, que lo parió, que jugada hizo el conejito, la inició él, la terminó él, y por eso River gana en Santa Fe, 2 a 0. ¡No! Es un cohete este Che. No había manera de pararlo, Sabiola la empezó y abrió para Ángel y la fue a buscar. Están Gallo y Bali, entre los dos aparece Sabiola, toca el gol, Gallo le reclama a Bali, Bali le reclama a Gallo, aprovecha a Sabiola y convierte un nuevo tanto. Fíjese, tocando con la zurda, no puede hacer nada Pacet, nadie marca en unión, aduana libre y River gana 2 a 0 en Santa Fe, una vez más. 16 goles tiene Sabiola en 32 partidos, un gol cada dos partidos, sencillamente impresionante. Falso que la baja, a pesar de Sabiola, sigue el peruano, en la búsqueda de Trullet, de nuevo va Trullet, la quiere Noriega, en el área está Silvera, aparece el pájaro. Aquí está Domisi que le va a pegar al arco y me gusta, Domisi. La tocó Bonano, o no, no. En cara de Domisi frente a la marca de Placente, también de Pereira, fue Pereira con Placente, ganó Domisi por ahora, llega Silvera, nadie lo toca. Estiro libre para Unión, cobró la falta Baldassi. Cabrol va a acomodar seguramente, Vali va a ir al segundo palo, Doné también. Están dialogando, va Cabrol, Cabrol, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión! ¡Qué pedazo de gol que hiciste, Darío! ¡Al palo izquierdo nomás! ¡Al palo que estaba acomodando Bonano! ¡River gana en Santa Fe ahora a 2 a 1! Acaricia la pelota con la pierna derecha, Cabrol la pone allá donde Bonano, esforzándose, no puede llegar. La pelota pasa por arriba del chacho Goudel, mirá. Y se va Silvera, va Silvera, va Silvera. Le ganó 2 a 1 a Unión de Santa Fe. Bueno, era... Gracias.